¡Suscríbete al canal! Ok A ver, tontito Ok, vete, toma por culo Logra desbloqueado, mata monstruos El hookshook de Link de toda la vida, ¿no? Pantano Cranwell, zona descubierta Vaya, tontito, ¿dónde vas? ¿Qué es esto? Hacia el norte, el santuario de Ganudorma Hacia el este, la llanura Senagosa Villa Senagal, Intori Intori al oeste Vaya, tontito Tenemos más daño, más velocidad de ataque Más alcance Tenemos un poquito de todo, ¿eh? ¿Esa rana es mala? No, ¿verdad? Suena descubierta A ver Aquí no hay nada ¿Qué es eso? Voy a ponerme el libro ¡Ustras! ¿Dónde estoy? Ah, que si caigo ahí me muero, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué cojones es esto? Vale Registro añadido ¡Scau! Da un poco de miedo este sitio, ¿eh? ¿Una seta venenosa? Uno Otro de estos Vale, vida, gracias ¡Veintitrés! Ah, es verdad Que aumentamos la regeneración de eso ¿Qué es eso? No, ¿quieres? No sé qué son estos bichos Zona descubierta Joder, no paro de descubrir zonas Soy un genio Pego bien, ¿eh? Vale, vámonos ¿Y este árbol? ¡Ah, es un puente! He sido Qué alto es ese árbol Pero no es un puente Es una pastillita del Isaac Tears up Una pastillita de Tears up Dios, me ha quitado 30 Vale Eh, hay un camino ahí Sube, sube, sube Pero sube, gilipollas De los cojones ¿Eres tontísimo o qué? Ah, no No puede, no puede, no puede Me he tilteado, ¿eh? Un poquito No puedo matar a la rana Espérate Que este es otro tipo de serpiente Joder, quita 20 y pico ¿Estamos locos o qué? A mí lo de tener que matarlos Con el libro Dominado Eso de tener que matarlos Con el libro Para añadirlo y tal Me parece un poco estúpido Mi opinión ¿Y qué significa que lo domines? Dominado ¿Y qué significa que esté dominado? Mini bicho Sanguijuela Te dan un mejor loot Si está dominado ¿Vale? No puedo subir ahí Hay alguna islita Por la que pueda No Ah, puedo ir por aquí Vale, porque esto es agua baja Ok Es agüita baja Otra zona descubierta Pero el pantano Seguramente acá falta algo Flotador Unas botas Algo para el pantano Puedo subir por aquí Ya está No hay nada aquí Otra zona Joder, ¿qué está pasando, tío? No paro de descubrir zonas Hay ahí una X Vale Si estás mucho reto en el pantano Te hundes Que listo soy Un momento No sé qué he cogido Y no sé muy bien tampoco Si no estoy yendo Sayonara Tendron Vale Ahí no puedo subir, ¿no? No, deja subir ahí, tío Vale Mira, puedo ir por aquí ¿Qué es esto? Esto es un camino Zona descubierta Eh, aquí hay algo Pero no tengo bombas Aquí hay un hueco, eh Para romper Vale Explorar el pantano La misión que tenemos Chicos, pero cuántos ¿Cuántas zonas voy a descubrir? Por Dios Hay que ir aquí abajo Un montón de mierda Me ha dado Qué rico El libro Por si acaso Te hundes súper rápido ¿Qué es eso? Vale Vale, por ahí no puedo ir Dios Qué rápido te hundes, tío No llego No llego Es imposible Pues no puedo No puedo explorar eso No puedo llegar allí, eh Ah, mira Por aquí Bajando por el principio Hostias Tengo que dar toda la vuelta ahora Espérate Igual no hace falta, ¿no? Igual puedo saltar por aquí No Igual puedo volver hacia el otro lado Por ahí saltando Qué pena Qué pena no tener bombas El puto pantano La tengo que dar toda la vuelta Vale Descansa, bebé Está muy guapo eso, eh El acers invisible este Bueno, un montón Mira Ahí hay un tesoro Enterrado ¿Dónde ¿Dónde estoy? Buah, tuve recorrerme Todo esto Bueno, ¿puedo ir por aquí arriba? Nope Por ahí no puedo Voy más rápido Cuando estoy invisible, ¿verdad? ¿Y por aquí abajo? Ah, por ahí abajo no puedo tampoco Bueno, ¿y por aquí? Ahora puedo ir por aquí, ¿no? Por estas pequeñas islas Vale Vale, por aquí Creo que sí puedo Joder 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 Pero, chicos ¿Cómo disparáis De esa forma? Taca, 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 taca Ah, por aquí no Ah, por aquí no era No, por aquí no puedo hacer nada Quita, tonto Quiero llegar a la nueva mamorra Por favor Supongo que es por aquí Quiero verla Libélulas Vale, puedo bajar por aquí Vale, bien, bien Oh ¿Quién eres? Tyro Es imposible que logras atravesar el lodo sin el calzado adecuado Me han dicho que hay un tipo de Intori que tiene unas botas bastante buenas ¿Encuentra materiales? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ah, que tengo que volver al pueblo Podría haber puesto un teleport por aquí cerca, ¿no? Más que sea Digo yo, podría haber puesto un teleport Mira, hay como unas pequeñas islas Conectadas, pero bueno Ya lo averiguaremos, supongo, en algún momento ¿Qué pone? Hay anillos de amarren... Bah Ok Hasta luego Claro, entonces Ahora que sé cómo va la vaina Ey, yo aquí vendí cosas, ¿eh? Dios Todo lo que tengo Colocar todo Ah, si no tengo nada ¿A dónde tengo que ir? Aquí ¿Qué hay que hacer? Encuentra el dueño de las botas para el lodo Encuentra materiales para la caña de pescar Encuentra... Joder, encuentra tantas cosas Es que no sé qué tengo que hacer, tío ¿Puedo ir hacia abajo? El dueño de la caña de pescar es el pescador El Willy Pero eso Ese no es el que necesito yo ahora ¿Tú quién coño eres? ¿Y si voy por aquí? Ah, por aquí no podía, ¿no? Aquí había, creo que... No había bombas o algo así Rollo para poner bombas Bueno, os quitáis de en medio Ah, no, creo que por aquí nunca fui ¿Esto qué es? Ah, por aquí nunca fui Ey Yo que tú me lo pensaría dos veces antes de seguir por ahí Sin una brújula Llevo intentando salir de esta zona Pero siempre acabo en el mismo sitio Yo también soy un aventurero como tú Mi compañero Heinrich y yo Llegamos de tazos para explorar los lagos de fuego Las cosas nos iban bastante bien Hasta que nos topamos con un canalla Al pie de las colinas de Barrueco Salimos por piernas Pero con el susto Perdí mi brújula Y llevamos vagando por este bosque desde entonces Pero gilipollas de los cojones Que tenéis aquí arriba Que acabo de llegar por ahí, tío Dos... Cinco segundos Un poco tontos A ver, aventureros de pacotilla, ¿no? Un poquito... Hostias, nivel 23 Creo que son un poquito retardes Esos dos tíos, ¿eh? Sois un poco retardes No os voy a engañar, ¿eh? La espesura ¡Hostias! Acabo de ver el mismo punto No puedo No puedo Hay que quemarlo, quizás A ver Vale Son a descubierta Panaholias, que rico Coño Ese es fuerte, ¿eh? He vuelto al principio, ¿no? Vale O sea, por la derecha Parece que sigue aquí el camino Patatitas ¿Esto qué es? No sé qué es Zona descubierta Estoy abriendo un mapa aquí abajo, ¿eh? Mira Si baja por aquí Level 47 Esta zona creo que no es para mí, ¿eh? Disculpe, caballero O sea O sea, puedes ir Un poco a lo loco Y puedes encontrar el camino Un poco a lo loco, ¿no? Pero Yo diría que no es lo correcto Tiene pinta de que no es lo correcto Hacerlo de esa forma, ¿eh? Bellotitas, gracias Dios, vaya guancho ¿Ese bloqueo, cabrón? ¿Y por aquí qué hay? Nada ¿Y si me tiro el agua? Vale, pues no sé ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que A ver, tengo Secundarias Misión principal Ayuda a la niña enferma ¿Y qué quería la niña enferma? ¿Y dónde consigo madera? Tantas preguntas Hay demasiadas preguntas, ¿eh? Me falta por explorar mucho, tío Aquí nunca he ido Pero ahí no puedo ir sin la bomba ¿Sabes? Campo Crestón ¿Tendré que hacerme la mazmorra otra vez? No Es que no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Barrillitas A ver ¿Puedo ir por aquí? ¿No? Quita, bobo Voy a one shot ¿Y si me tiro al agua? ¿Qué pasa? No puedo Y tampoco puedo ir hacia la izquierda De ninguna manera, ¿eh? O sea, no hay ningún camino hacia aquí Y desde el norte tampoco, ¿no? No hay caminos hacia allí Y aquí me falta por explorar esto A la izquierda Que tampoco sé cómo llegar Estoy un poquito perdido, ¿eh? Voy a llevar las bellotas Porque no sé muy bien para qué eran Era para hacer cosas Para mejorar algo No me acuerdo Eh, hay algo enterrado ¿Lo veis aquí? Seguro 223 dineros Cataratas de Tecar Puedo nadar un poquito aquí ¡Ojo! Mira Ah, uno de estos Voy a explorar, ¿eh? Si me muero, pues me morí Eh, hay una entrada aquí Secreta, parece Por favor, aguanta ¡Ojo, eh! ¿Qué es este sitio? Ah, no puedo saltar ¡Es que! ¡Cuántas pegas! Aquí hay algo, ¿no? Como una entrada No Espérate, recupérate Vale ¿No hay ninguna escalera de subida? No Vale Volvemos Aquí no hay nada, ¿no? Lago Ambrosio Yo quiero pescar Eh, ¿cómo? Hay una greta ¡Oh! Hay una greta ahí No la había visto Vale, fantástico Estos puentes Estos puentes Ni idea, tío Pero mira Hay un gancho ahí ¿Puedo subir de alguna manera? Para utilizar el gancho Por aquí no puedo ir Y por aquí había un cofre Que ya lo cogí Chicos, estoy perdido No, lo siguiente, eh O sea, no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? La verdad que no sé muy bien, tío Encuentro los hilos Vale Fabricó una caña Me falta trozo de máscara Uno Y tijereta Eso lo soltó ¿Qué me lo soltó? Me lo soltó un bicho en el pantano ¿Puede ser? El esposo de Julia Julia dice que su esposo Hank ha desaparecido Después de que su barco Naufragase cuando viajaban a Tassos A peros de labranza El granjero gran dice que hay Peros de labranza En el viejo granero Pero la puerta está atascada Me hace falta un guante Quizá Nick tenga alguna idea Ya que conoce la isla Como la palma de su mano ¿Quién coño es Nick? En la clínica hay un hombre Que tiene las botas necesitas Para cruzar el lodo ¡Ah! A ver Ese no era el que tenía A la hija enferma Vale, pues vamos a casa otra vez Vale, vamos a casa ¿Qué tal caballero? Mi hija María está muy enferma Ningún doctor de lenos Fue capaz de ayudarla Así que escudimos El gran curandero de Velesos Él tampoco pudo curarla Pero mientras buscaban Sus viejos pergaminos Encontró referencias A una enfermedad Parecida a la de María Los antiguos tassianos Habían hallado una cura Crearon un elixir A partir de un tipo especial De zeta Que solo se encuentra En el pantano de Tassos Por eso no tuve más remedio Que venir hasta Tassos Para encontrar esa zeta Fabriqué estas botas especiales Para que me ayudasen A cruzar el peligrosísimo Lodo movedizo del pantano Pero el puente está roto Y no he conseguido Encontrar otro camino Para cruzar Ayúdame, héroe Tráeme la zeta Y salve a mi hija ¿Me ha dado las botas? ¡Ey! Esfera de poder Ah María está muy enferma Su padre Carlos Está con ella En la clínica de Intori Y te ha pedido Que busques una zeta Muy rara Que hay en el pantano Y que podría curarla ¿Me ha dado las botas? ¿Qué hay aquí? ¿Onda? Dice que necesitas algo Para abrir la puerta Hasta casa del granero Quizá haya algo Que podemos usar Pero se trata De una vieja leyenda Así que no te hagas ilusiones Dicen que hay un guante En el templo de Kezar Por la zona de las cataratas La leyenda cuenta Que quien se lo pone Es capaz de dar terribles puñetazos Puede que eso sirva Para abrir la puerta ¿Y tú qué mejoras? Por cierto Ah, es verdad Un boomerang Portabombas Es uno de los inventos De Nick Un resistente recipiente De cerámica lleno de pólvora Un boomerang mágico Está hecho con la madera De un árbol con conciencia Y tiene el poder De aturdir a los enemigos Al golpearlos Ahora tenemos las bombas ¿Cuántas tenemos? Tenemos 10 Guapos Se me acaba de abrir Un mundo de posibilidades Con estas bombas Pero vamos a buscar El templo Quitando Claro, me tuve que haber Hecho las bombas Hace tiempo Yo soy imbécil Setitas A ver ¿Tengo las botas esas? ¿Hay pantano por aquí? No entiendo ¿Cómo consigo Las putas botas esas Entonces? Ah, pero Yo no fui por ahí ya Ey, esto tiene forma Como de monstruo ¿Lo ves? Pero yo ya fui por aquí ¿Y no se podía subir? ¿O qué? Vamos a ir otra vez ¿Por dónde era? ¿Por qué? Dejadme Perotudas Las tengo pegadas Al cuerpo Me muero ¿Cómo me las quito? Ah, con fuego No entiendo ¿Cómo me las quito? ¿Cómo me ¿Cómo cojones Me quito las sanguijuelas? A ver Sanguijuela Un monstruito Que chupa sangre Que acecha más las aguas Del pantano Cuando logra que agarras Una víctima Solo se puede arrancar Con movimiento rápido Ah, vale Haciendo así, ¿no? Quizá Eso se te siempre Cambia de color Joder Da miedo, ¿eh? Vale Por donde era Por aquí Ok ¿Y ahora? Qué bien hecho está el mapa, ¿eh? Por arriba ¿Por arriba? ¿Por qué no subes? Ahora Ok Ok ¿Veo una grieta? No Tengo que estar pendiente Por si veo grietas Chicos, si las veis vosotros Avisadme, ¿eh? En tal minuto Te dejaste una grieta Vale Tengo que encontrar primero La seta Para que me den Las botas De los cojones Espérate ¿Puedo hacer esto? No Vale Hay que ir por la izquierda De alguna forma Por aquí Por aquí no fui Ah Por aquí no fui Tío ¿Qué coño es esto? ¿Eso es un zombie? Ah, por aquí no fui Me di la vuelta, ¿no? ¿Qué está haciendo? Espérate Que se me han cambiado los mandos Se me han cambiado los mandos Tengo confusión Quieto, quieto, quieto Vale Vale, pulsas la B Y te la quitas Y se queda aturdidísima La tía Ah, pero No importa La megaceta Espérate Un poquito así Ahí Ganu ¿Qué? Ay No lo leí bien Aquí Una seta Tassiana Muy rara Conocida por sus poderes curativos Contra enfermedades del pasado Vale, por aquí no hay nada más, ¿verdad? Aunque parece que se puede como saltar Igual se puede saltar por aquí, ¿eh? Espérate Hay como una entrada Hay como una entrada aquí, ¿lo veis? Igual se puede saltar Cruzar este tronco Vamos a probar, a ver Sí, papi Se puede Let's go Setitas Más setitas Ok Más setitas Dios Qué crítico Pabila, coño El objeto que nos pedían, ¿eh? Ahora nos falta la madera ¿Y qué hay por aquí? Mmm Atarallas, ¿sabes? Muerto Qué guapo está esto, tío Otra gema de estas Esfera de poder ¿Eso es una esfera de poder? Pero me ha dado la que sueltan los bosses, creo, ¿eh? Me ha dado esta La esfera de poder que me dio el boss, ¿no? ¿Por aquí abajo que hay? ¿Hay algo? ¿Hay algo por aquí abajo también? ¿Puedo tirar esto abajo? A ver es que un pequeño atajo, ¿no? Saltas por aquí Y otra gemita de poder Qué guapo está este juego, tío Es que me recuerda muchísimo a Zelda, tío Me encanta Me recuerda un montón a Zelda Me da vicio, ¿eh? Patatitas Qué rico ¿Qué hay por aquí? Por ahí no sé si se puede llegar Hay serpientes Oh, ¿eso cómo se abrirá? Bueno Será por otro lado Quieto A ver Igual se pueden vender en el mercado, ¿no? Las setas verdes Mira, fantástico Atajos encontrados Dos de cuatro También podía haberme suicidado Y volvía directo al pueblo, pero Es mejor explorar, ¿no? Vale, vamos Qué guapo Pues ya tengo eso Entonces se lo doy al tío este Y me da las Las botitas Ok Por las diosas Las he encontrado Tengo que llevársela a Abigail Y a Melissa inmediatamente Se está despertando Muchísimas gracias Nunca podré recompensarte Pero espero que mis botas para el lodo Te sirven de ayuda Botas para el lodo El tejido con el que están hechas estas botas Te permite caminar a través del lodo Movedizo sin hundirte Muchísimas gracias Nunca olvidaré No sé cuánto Guau, perfecto, ¿no? Encuentra un modo de atravesar el lodo Movedizo Encuentra materiales para la caña Encuentra el esposo de Julia Encuentra La perroja de la branza Bla, bla, bla Atraviesa el lodo Movedizo Dicen el segundo titán Está en el pantano A través del lodo Movedizo Que no puedes cruzar con tus botas La gente del pueblo Utiliza croadores Para atravesarlo Pero se los han llevado A una cueva cercana ¿Qué coño es eso? Ah, una ardilla Qué susto Vale, ¿puedo vender cosas? Vale, pues les damos por aquí Ha sido un episodio muy guapo Encontrar el modo del pantano O sea, de atravesar el pantano Y todo eso Me haré una runcita por la noche Seguramente Para sacar gemas Y poner las casas Que hacen falta todavía En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!